Pues intentando aquí que coincida en un festivo para hacer una celebración por medio de una comidita. No, bueno, y es que esto de los días D no va conmigo, la verdad. Hombre, si se hace un día de la madre, pues que se haga un día del padre, pero al final esto de los días D yo creo que es todo producto de las grandes casas comerciales que lo promueven. También evidentemente las instituciones y los municipios, porque no hay más que ver el gasto que ellos generan los comercios, oye, que les viene bien y demás, pero no creo mucho en ello. Yo creo que los 365 días tienen que ser el día del padre, de la madre y del hijo. El día del padre, pues ¿cómo lo celebro? Intentamos compartir el tiempo, lo que pasa que al final, pues bueno, tampoco me gusta focalizarlo en un día especial o distinto durante el calendario, porque al final, igual es por la edad que tiene el chaval, no creo que comprenda lo que es ese día y además está un poco focalizado hacia el comercio, hacia los regalos y demás. No, no le doy demasiada importancia en el calendario, se dice. Pues no soy de celebrarlo, porque nunca hemos sido del día D, entonces como tal el propio día nunca hemos tenido esa tradición o esa costumbre, pero básicamente por eso, porque lo del día D, pues tampoco nos ha llamado mucho, no somos de esto, preferimos más igual el día a día, un gesto, un abrazo, hay 365 días al año, no tiene por qué serlo. ¿Cómo celebro el día padre? Pues mira, es una pena decirlo, pero de momento trabajando, es lo que tenemos. Pero bueno, sí es cierto que recuerdo, por ejemplo, el año pasado que me levanté y lo celebraron mis hijos, pues me prepararon en la cocina, me pusieron globos, pues nada, diciéndome que Aita, pues te queremos mucho y pues bueno, es una ilusión fuera de lo normal, ¿no? O sea, que tienes ahí unas personitas que quieras que no se acuerdan de ti. Básicamente, lo celebro trabajando, pero sí es verdad que bueno, mis hijos se encargan de hacerme el día pues feliz. Es que soy francés y en Francia no tenemos una celebración así. Pues hacemos una comida en casa con los niños, me la preparan y me hacen unos dibujos y unos regalos. Pues es una cosa, mi padre todavía vive y antes celebraba más el día del padre con mi padre, ahora lo celebran más mis hijos conmigo, ¿no? Y eso a veces me da pena, ¿no? Y son esos momentos que te dan ganas de salir zumbado de casa y juntarte con Aita, ¿no? Porque sabes que es mayor y sabes que probablemente te quedan pocos días del padre con él, ¿no? Pero sí que es verdad que lo celebro más con mis hijos y con mi familia cercana, digamos, próxima o directa que con mi hija. Pero bueno, pues normalmente pues o comemos o cenamos todos juntos. No, yo no celebro el día del padre. No, yo no celebro el día del padre.